Cada fin de mes, a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito de Girón acuden decenas de personas que buscan cumplir a tiempo con la obligación de matricular sus unidades y así evitar las multas que se aplican al iniciar el nuevo mes. Este lunes 29 de junio la situación tuvo una particularidad. Los usuarios, principalmente de fuera del cantón, estaban molestos porque había faltado la persona encargada de revisar los vehículos y no se les daba la información necesaria. Faltaron dos funcionarios, un digitador, imagínense, es una solución. No tenemos un revisador. ¿Creen que es correcto hacer la gente de tránsito de la tierra así? No, pues sí. Claro, y nos cobran la multa. No hubiera multa con la mujer. Ya se nos hace la multa de pagar. ¿Qué le dijeron aquí? Que ha faltado el revisador, que ha faltado un digitador. No es culpa de ellos que se vayan a tener tiempo de hacer. Esa es una solución. ¿De dónde venimos a esto? Hasta el último día tiene que atendernos. Nos cobran multa y ya. Nosotros no tenemos un ticket en el orden que estamos nosotros. Le vine a las cinco y media de la mañana y estoy aquí esperando que me revisen el carro, pero la información es que hoy no hay revisión porque el revisor está enfermo. A los señores que han revisado el día viernes, tanto exigir, les dieron un ticket para el día de mañana. Y no sé, pero dicen que nos van a solucionar de alguna forma el día de hoy. Vamos a esperar un rato más, de no nos tocará retirar. Pero de igual manera, también nos informan que hoy y mañana los trámites serán aquí. Y el día miércoles ya pasan las competencias a los municipios y ya no van a atender a nadie más. ¿Qué le prestas? Es bastante complicado. Es una humillación a los ciudadanos que necesitamos el servicio. Es una entidad pública. A nosotros no nos justifica que los empleados no hayan venido a trabajar. Existe en este momento un solo digitador y la directora de ese distrito, nada más. Necesitamos un poco más de atención como ciudadanos que somos. Nosotros estamos pagando todos los impuestos. ¿Qué tenemos que ver que el señor que pasa a Dios no ha venido? Un digitador para atender a toda la gente que estamos aquí. Y la solución de ellos es que regresen a su casa, no es culpa nuestra. No nos pedimos que se den un ticket para el día de mañana. Que no, que no puedan dar nada. Que vayanse a la casa y punto. Y la señora que está encargada, jefe de trámites, no da la cara. Quisiera que ella salga y con usted encuestarle para ver qué nos responde. Nosotros necesitamos atención, mi señor. Ojalá nos dieran un ticket para el día de mañana de nosotros aquí presentes. Caso contrario, fíjese, ya nos tocaría pagar la multa. ¿Y quién responde? Estamos más de unas 500 personas en fila esperando revisar el carro. No creo que perdió el día de trabajo. Todos por un vago que no ha venido a trabajar hoy día. Por el paso de competencias de matriculación vehicular a los municipios, la Agencia Nacional de Tránsito matriculará solamente hasta este 30 de junio. En adelante solamente atenderá en la entrega de licencias. Es la información que daba un funcionario a los usuarios mientras entregaba un turno. Lo que pasa es que nuestro revisor también está abandonando ya la institución por el hecho de que nosotros dejamos de matriculación el día de mañana. Mañana es nuestro último día matriculante. ¿Es sabio que a partir del 6 de julio? No, 3. Desde el primero ya coge. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo hacemos, mi amigo, si el revisor no viene? Es como que usted le diga, usted venga a trabajar mañana. Pero si usted no viene ya no es culpa. Acudimos en pos de información oficial, pero como es común en esta dependencia, no están autorizados a dar declaraciones a la prensa, indicó la persona encargada. Para ello se debe solicitar información a Cuenca Manifesto.